Este es túnel de La Habana Como le gustan los carros estos a la gente allá Vamos a bajar los carros ¡Suscríbete! Miren lo que viene Miren, ahí hay camisetas Miren, ahí hay camisetas Todo está picando Me voy a... No sabe por qué está puesto en eso ¿Te parece Nueva York? Es el nuevo, ¿no? 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 ¡Ay, qué lindo! Tira por abajo, hay una serie de boutiques y cosas de abajo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!